Ahí todavía hay más cuernitos, a ver si al rato llegan los refrescos. Bueno, déjenme presentar rápidamente, mi nombre es Francisco Cuevas, pero me conocen como Paco Cuevas, mi Twitter es Paco Cuevas. Yo me encargo dentro de Microsoft del desarrollo del ecosistema para programadores con respecto a lo que son videojuegos y aplicaciones para la plataforma Windows 8 y también para Xbox. Vamos a hablar también de Xbox One un poco, vamos a hablar de las tabletas. ¿Quién tiene aquí Windows 8 instalado ya en sus máquinas? Ok, los que no, por favor, pásenle al escenario de allá de social media. Bueno, quiero enfocar esta plática no sólo a developers, a desarrolladores, también a entusiastas, también a gente que sean creativos, artistas, que tengan nociones de codificación. Y al final de la charla, quiero que se den cuenta de lo sencillo que es hacer un videojuego y en algunas ocasiones, y lo vamos a plantear con casos de éxito muy puntuales, cómo pueden hacer de esto una forma de vida, es decir, monetizarlo. Y para entrar un poco en contexto, bueno, la plática, faltó este slide, es todo lo que un programador o un entusiasta, un estudiante necesita conocer para desarrollar juegos. Y vamos a comenzar con un poco de contexto de lo que veremos. Vamos a estar viendo el ecosistema actual, es decir, un poco de números alrededor de la industria de los videojuegos, en específico para la plataforma Microsoft. Vamos a ver qué hay de nuevo en estos videojuegos dentro de Microsoft. Y finalmente, una serie de tips alrededor de cómo encontrar la ruta ideal para publicar un videojuego. Esto no sólo vamos a hablar de una tableta, una Surface, un Windows Phone o un Xbox, también vamos a estar hablando, Omar nos va a estar platicando sobre tecnología en la nube. Tal vez algunos de ustedes podrían decir, ¿qué tiene que ver el cloud computing con la industria de los videojuegos? Pues tiene que ver mucho, hay juegos masivos que necesitan una infraestructura muy fuerte atrás para poder soportar este tipo de interacción. Y eso lo vamos a estar viendo con Omar. Bien, entrando al tema ya del ecosistema. El ecosistema de juegos, año tras año, es una de las categorías con mayor crecimiento. No es casualidad que cuando ustedes entran al Spotlight o al Windows Store, la primer categoría que van a ver es juegos. No es que esté en orden alfabético. Es juegos, ¿por qué? Porque el mayor porcentaje de las apps que tenemos, al día de hoy tenemos 100 mil apps en el Windows Store, son juegos. Desde juegos casuales, hasta juegos más elaborados. Un RPG, un Tower Defense, un First Person Shooter, etc. Hasta juegos como los que les voy a enseñar, que es el Halo, Spartan Assault. Es un juego que va a incluir características de una consola hacia una tableta, hacia un dispositivo móvil como lo es un smartphone. Esta categoría viene creciendo año tras año. Y no solo en el Marketplace de Microsoft, en el Windows Store. Ustedes lo pueden corroborar, tanto en Android como en Apple. Es la categoría reina de todas las apps. Es una categoría que estamos hablando de 12 billones de dólares, tan solo en el último año. Pero cuando les hablo de estos 12 billones de dólares, no estoy incluyendo ahí juegos web y tampoco juego juegos de consola. Solamente estoy incluyendo juegos que corren en el sistema operativo. Juegos de escritorio. Entonces, si ustedes ya le suman todo lo que representa el ecosistema, tanto de una consola en conjunto con aquellos juegos que corren en una modalidad web, esto es una industria demasiado grande, tanto en número de dinero que se está poniendo en juego, como en otro tipo de aspectos. También hay que considerar el número de jugadores. Tenemos más de un billón de personas jugando en todo el mundo. Un billón de personas. Es decir, la tendencia año tras año para estos jugadores es que cada vez están utilizando más sus equipos productivos, es decir, desde su tableta hasta su dispositivo móvil, su teléfono, para generar en su tiempo de ocio, o en algunos no es tiempo de ocio, es tiempo productivo, pero están jugando, estar generando horas de juego. No necesitan ya esperar a, ok, esta es mi computadora, cuando la cierre me traslado ahora sí a mi consola y en mi consola invierto horas de juego. Están invirtiendo mucho tiempo en estas categorías. Cuando entramos... Bueno, cuando entramos... Bueno, bueno, no, no se oye. Bueno, a ver con este. Cuando entramos a la categoría de las apps, de las apps en cuestiones de... Déjenme quito esto, nada más me hace ruido. Cuando ya empezamos a revisar el Windows Store alrededor de las aplicaciones, nos vamos a dar cuenta que durante el tiempo que tiene Windows 8, la categoría con más descargas y la líder sigue siendo la de juegos. La categoría con mejores ratings, la categoría tanto en gratuitas como en pagadas, sigue siendo la de juegos. Es por esta razón que Microsoft, Microsoft Studios, estamos haciendo una inversión fuerte alrededor de títulos, títulos relevantes y representativos como los que ustedes ven aquí, para poder mostrarles la experiencia que pueden llevar dentro de los videojuegos, tanto en una tableta como en un dispositivo móvil. En Microsoft también estamos innovando en cuestiones de nuevos proyectos. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de este Project Spark? Project Spark es lo nuevo en videojuegos, pero en cuestiones de concepto. Esto lo vamos a estar viendo tal vez a finales de año, ya aquí, cuando tengamos el lanzamiento de nuestra consola, nuestro Xbox One. Pero va a romper el paradigma en cómo ustedes, developers, pueden empezar a desarrollar videojuegos sin tener conocimientos de codificación. Simplemente con ponerse un poco desde la perspectiva de game designer, no es lo mismo ser un game designer a un game developer. Un game developer forzosamente tiene que codificar, un game designer puede tener toda la idea, el concepto, saber narrar el personaje, saber generar los niveles, y no forzosamente empezar a tirar unos y ceros y código en la computadora para poder llegar a ser relevante. Por otro lado, en Microsoft también estamos invirtiendo en nuestra franquicia más grande, nuestra franquicia más grande del lado de videojuegos, ustedes la conocen, y hoy es el día Halo, hoy tenemos los torneos de Halo aquí. Estamos invirtiendo en generar este juego, Halo Spartan Assault, es algo que no sé quién de ustedes lo tenga ya instalado, creo que 1, 2, 3, son afortunados, es un juego que salió hace una semana, al final de la charla lo podemos probar en una computadora Touch como esta, en una tableta, o incluso en el smartphone. Con lo que se van a dar cuenta en este tipo de juegos es que el playability no va a implicar que ahora es un Halo que veo los muñequitos en 16 bits o más pixeleados, estamos invirtiendo en colocar las mismas naves, las mismas armas, la mayoría de los escenarios, pero involucrando ahora una cuestión Touch, la oportunidad es poder jugar un juego de este nivel, como Halo, con mis dedos, sin perder muchos de los conceptos que yo puedo estar generando a través de una consola. Para esto, déjenme, tengo aquí estos slides en donde se ven, pero hace un momento les puse el trailer, déjenme ponerlo nuevamente para los que no lo han visto. Estamos viendo ahí un Windows Phone. Y esa es una tableta, una Surface, una Surface, que puede ser una Surface Pro, o una Surface RT. que tal, ¿no está bueno? Pues aplaudan, por favor. Bueno. No solo Microsoft está invirtiendo en estas tecnologías Touch, en lo que es Halo. Tenemos toda una serie de otros estudios, estudios triple A, o estudios independientes, generando juegos, juegos de muy buen nivel, que están invirtiendo en distintos mecanismos de monetización. Ustedes al ser un developer independiente, incluso al ser una compañía triple A de videojuegos, lo que están buscando todas es el santo Greal. Codifica una vez tu juego, y hace el deployment en todas las posibles consolas, en primer lugar, y ahora en todos los posibles dispositivos. Esto, desde la perspectiva de Microsoft, con la tecnología, tanto de Visual Studio, como DirectX, como plugins de terceros, va a ser posible, ya es posible el día de hoy, generar un videojuego, como el que acabamos de ver, tanto para una tableta, una tableta que corra un procesador Intel, una tableta que corra un procesador ARM, lo que es un Windows RT, como un dispositivo móvil, un smartphone con Windows 8. Hace un par de meses, tal vez algunos de ustedes que están aquí, estuvieron, hicimos un diplomado, un diplomado que duró un mes y medio, en el cual día a día dábamos unas charlas, en conjunto con una institución, como es el SAI Institute, que tiene una carrera de tres años y medio, de una carrera formal de videojuegos, empezándoles a platicar a ustedes, a través de la web en línea, una serie de aspectos, que tenían que conocer alrededor, de cómo desarrollar un juego desde cero, desde conceptualizar la idea, tener la forma de cómo lo voy a narrar, hasta finalmente, llevarlo a comercializar. Y en tan solo dos meses, pudimos generar, inscripción por más de dos mil personas, en toda Latinoamérica, y en ese periodo, están publicados al día de hoy, cien juegos, no les voy a decir que son Halo, pero son cien juegos, pequeños, casuales, algunos divertidos, otros con mucho potencial, otros honestamente, sin potencial, pero que están generando, muchas descargas, y que fueron la primera experiencia, para ustedes los developers, alrededor de cómo construir, su primer videojuego. Una de las sorpresas, que nos llevamos, con estos primeros videojuegos, es, hay algunos, que en el transcurso, de un par de semanas, han alcanzado, más de 15 mil descargas, y esto es algo, en verdad, sin precedente, cuando ustedes hacen el deployment, en otro Windows Store, perdón, en otro Marketplace, alcanzar 15 mil descargas, es algo muy difícil, que toma tiempo. Y tenemos algunos casos, de éxito, ahorita les muestro alguno, que al día de hoy, tienen medio millón, de descargas, en tan solo un periodo, de 5 a 6 meses, generaron medio millón, de descargas, en el Windows Store. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto cuesta un juego, un juego casual, o un Tower Defense, o un, simplemente un slinger, como Hungry Birds? ¿Qué les gusta? 13 pesos, 14 pesos, multipliquen, medio millón, de descargas, por 13, 14 pesos. Díganme si eso no es, un buen negocio para ustedes. Simplemente hay que considerar, al día de hoy, el 91% de las computadoras, que existen en el mundo, corren sistema operativo Windows. ¿Sí? 91%. Cuando ustedes van, a una junta, de marketing, de estrategia, para emprender, su videojuego, lo primero que está buscando, la gente que va a invertir el dinero, el publisher, las mismas personas de mercadotecnia es, y lo que les enseñan en sus MBAs, es, busca el mercado más grande, ahí es donde vas a entrar. Entonces, no importa que existan un millón de iPads, aquí en México, no importa que muchos de ustedes, traigan un Windows Phone, el 91% de las personas en el mundo, tienen una PC, tienen una PC corriendo Windows, el día de hoy, no por menospreciar estas actividades, pero, pudieran estar jugando, este juego famoso, y muy, muy padre, que es el solitario, o el buscaminas. Pero, ¿qué pasa, si ahora, tienen la posibilidad, de descargar Hungry Birds, tan solo con un touch, o un click, en sus máquinas? Hay muchas personas, desde niños, hasta, amas de casa, personas de la tercera edad, que, si yo le pasaba un juego, un juego incluso en un CD, en un USB, pues lo tenía que instalar, lo tenía que instalar, y tenía que checar requerimientos, requerimientos de hardware, de mi tarjeta aceleradora, de gráficos, seguir tal vez un wizard, un tutorial, para que finalmente pudiera, jugar el videojuego. El día de hoy, lo único que tiene que hacer es, click, en el Windows Store, y en automático, dependiendo del ancho de banda de su red, en cuestión de unos cuantos segundos, o minutos, va a tener el juego listo, para poder empezar a interactuar. ¿Qué están haciendo nuestros partners, nuestros socios, desde la perspectiva de los juegos? Dentro de la capa del middleware, los juegos no se empiezan a codificar, desde cero, en un editor, como una aplicación normal, la mayoría de ellos, necesita un engine, un engine que nos permita, procesar las gráficas, hacer el rendering, administrar, y correr los shaders, también tener toda la física, los colliders, etcétera. Y ahí tenemos, por ejemplo, a un Unity, uno de los importantes, un Reel, Constructu, etcétera, toda una serie de, de socios de negocio, que al día de hoy, ya tienen plugins, o ya tienen ciertas APIs, o frameworks, que están orientados, y apuntando, a que puedas hacer un deployment, no solo en una consola, que no sea Microsoft, sino, hacia una computadora, de escritorio, en este caso, hacia una tableta, hacia un teléfono móvil, o hacia una computadora, o Linguan, que pudiera yo tener, en mi casa. Después viene, la perspectiva, desde la tienda, ustedes han visto la tienda, este es un screenshot, tomado de la tienda, de Windows 8.1, si ustedes no tienen, Windows 8.1, ya pueden descargarlo, Windows 8.1, no es la nueva versión, de Windows 8, Windows 8.1, es las mejoras, que ustedes mismos, han hecho a través de feedback, dentro del sistema operativo, y al igual, que en otros sistemas operativos, Windows, va a ir evolucionando, y vamos a ir entregando, mejoras, a través de cada una, de estas versiones, esta es nuestra primer versión, la .1, y tiene ciertos cambios, significativos en la tienda, ustedes pueden ver, ya una serie de aplicaciones, sugeridas, en base a las que ya tienen, instaladas en sus máquinas, pueden empezar a ser filtrados, o entrar a las categorías, de las pagadas, de las nuevas, las más populares, etcétera, aquí estoy en específico, en la categoría, de los juegos, cuando ya entran, a un juego en específico, van a estar viendo, que muchos de los juegos, no sólo se pueden comprar, muchos de los juegos, entran en la modalidad trial, o hacer un try, esto en la experiencia, que nos ha dado, sobre todo la tienda, de Windows Phone, que es con la que llevamos, más tiempo, es que puede aumentar, hasta en 70 veces, el número de sus descargas, cuando ustedes ponen un try, suena muy justo, para el consumidor, y nosotros, si nos ponemos, desde la perspectiva del consumidor, pues se aplica, el hecho de que, el que nada debe, nada teme, si mi juego es bueno, pues por qué no mostrarlo, o dejarlo jugar, un rato a mi consumidor, unos días, 30 días, etcétera, o ciertos niveles, y no caer, en esa perspectiva, en la que yo creo, que muchos de ustedes, pudieran, pudieran haber experimentado, el caso, gastar sus 15, 30, 40, 50 pesos, para bajar, el videojuego, y después darse cuenta, que es una cochinada, que lo bonito, era el nivel 1, y la introducción, pero después, ya el nivel 2, y el 3, no valió la pena, entonces, les recomiendo mucho, que en sus primeros videojuegos, pongan la opción, de hacer un try, por otro lado, ustedes van a ver, que vamos a tener, un rating, los juegos, al igual que en otros marketplaces, pueden estar, pueden generar una opinión, colocar ahí un mensaje, o pueden colocarle, un rating específico, dependiendo, la experiencia, que hayan tenido con él, dentro de las características, de Windows 8.1, para ustedes, todos ustedes me dijeron, que ya tenían Windows 8, los que tengan 8.1, se van a dar cuenta, que ahora tenemos tiles, o mosaicos, de más de un solo tamaño, teníamos dos tamaños, el pequeño, el cuadrado, y el rectangular, ahora tenemos tres tamaños, y lo que tenemos que hacer, con nuestro videojuego, y para que un tile, sea atractivo, es estarlo haciendo vivo, es decir, estarle aventando, el último score, al que llegué, estarle poniendo, el leaderboard, de los top players, para que yo pueda, sin entrar al videojuego, tener una perspectiva, de cómo se encuentra, el ecosistema, de ese mismo videojuego, por otro lado, dentro de Windows 8, teníamos el feature, que se llama, Snap View, en un cuarto de pantalla, ahora lo podemos dividir, en distintos, en distintos cuartos, de la pantalla, y uno de estos aspectos, nos va a servir, para algo que nosotros hacemos, y hacemos de manera, truculenta, hay mucha gente, que juega, o está jugando, pero también quiere hacer, otra cosa a la vez, como que, estar esperando un correo, estar haciendo una descarga, incluso estar viendo, un video, etcétera, o estar codificando, pero estar monitoreando, con un ojo, a su código, y con el otro, a su videojuego, y de esta manera, con un Snap View, vamos a poder tener, dos pantallas, en Windows 8.1, no necesitamos, hacer, el control tab, para estar switchando, podríamos tener, un monitor extendido, pero si solo tenemos, un monitor, o si nuestra experiencia, está corriendo, en una tableta, entonces, a través de un Snap View, podemos entregar, este tipo, de beneficio, al gamer, al jugador, otra de las características, de Windows 8.1, es que, podemos programar, nuestro videojuego, para que haga un share, un share, es decir, compartir en nuestras redes sociales, o en un correo electrónico, el screenshot, del momento, en el de que, desbloquee, un nivel, o, llegue a mi, a mi top score, y lo quiero compartir, entonces, en ese momento, yo simplemente, desplazando mi mouse, a las esquinas inferiores, o, si es un dispositivo touch, desplazándolo, desde el borde derecho, saco la barra de charms, y está la parte de compartir, y puedo empezar a compartir, esto uno, puede ser útil, para el que está jugando, porque eleva su ego, y en su red social, aparece, cuál es su último marcador, pero para nosotros, desde la perspectiva, de desarrolladores, de videojuegos, nos es muy importante, porque es marketing gratuito, a través de nuestros gamers, si notan ahí, viene el URL, o el link, de mi videojuego, apuntando a la tienda, entonces, desde una red social, alguien le puede dar click, y lo va a llevar directamente, a que genere la descarga, de mi videojuego, esto, en la experiencia, hemos visto, que genera, de manera orgánica, un crecimiento, muy fuerte, en las descargas, de estos videojuegos, muy bien, bueno, ahora pasando, a las herramientas, que necesitamos, para desarrollar, un videojuego, tan sencillo, como los que les mostré, que hicimos, en un par de semanas, o tan elaborado, como Halo Spartan Assault, bueno, necesitamos, Visual Studio, Visual Studio, es nuestra herramienta, de desarrollo, tanto para aplicaciones, empresariales, aplicaciones, de línea de negocio, y también, para generar, videojuegos, videojuegos casuales, o incluso, videojuegos, tan elaborados, como los que estamos viendo, obviamente, tenemos que hacer, una selección, de, el lenguaje, y el tool, con el que vamos a complementar, Visual Studio, ¿quién de ustedes aquí, ha generado un videojuego, o hecho un tutorial, en Unity, Unity, usa, Mono, y qué lenguaje, utiliza atrás Unity, usa C Sharp, hay un plugin, para Unity, si ustedes, tienen Visual Studio, en lugar que les abra, Mono, Develop, o Shamarin, les puede abrir, directamente, Visual Studio, y ustedes, empezar a codificar ahí, al final del día, todos sus desarrollos, tienen que pasar, por Visual Studio, Visual Studio, es la herramienta, que va a empaquetar, su videojuego, y hacer la publicación directa, al Marketplace, en el Windows Store, bien, ¿por qué Unity? Al día de hoy, tenemos, que el 53% de los developers, de los developers en el mundo, del desarrollo de videojuegos, están utilizando Unity, y más del 60%, de los videojuegos, en cualquier Marketplace, están hechos con este engine, este engine, hace dos semanas, se liberó ya, de manera oficial, estábamos en un programa beta, el plugin, para poder, hacer la migración, de sus juegos, hacia la plataforma, Windows 8, hacia un dispositivo, con Windows Phone, o hacia una tableta, como una Surface, o como una tableta, de cualquier otro fabricante, ¿por qué es la parte importante, recalcar aquí Unity? Los que ya hayan hecho algo, con Unity, Unity es una herramienta, que vale $1,500 dólares, aproximadamente, hoy la tienen, en una modalidad, de software as a service, cobrando, algunas, rentas mensuales, sin embargo, si yo quiero hacer, un deployment, para iPad, necesito comprar, un plugin, que vale $1,500 dólares, si yo quiero hacer, ahora un deployment, que corra en Android, necesito comprar, el plugin, que vale $1,500 dólares, si, si quiero hacer, el deployment, para PlayStation, para Wii, etcétera, necesito pagar, $1,500 dólares, por cada plataforma, en conjunto, con Unity, lo que estamos, y anunciamos, hace un par de semanas, es, los plugins, para hacer el deployment, tanto para la consola, como para la tableta, como para una máquina, de escritorio, no tienen costo, los pueden descargar, de manera gratuita, lo único que tienen que pagar, es su licenciamiento, directo en Unity, entonces, esto es una ventaja, que les va a dar, este tipo de engine, para juegos, más elaborados, sobre todo, juegos 3D, que necesiten shaders, que necesiten, un manejo, más elaborado, de colisiones, pero creo que muchos, de ustedes saben, que incluso, los juegos 2D, o 2.5D, no sé, les pongo un ejemplo, un Hungry Birds, Hungry Birds, no fue ahí, pero el de Bad Piggies, del mismo Robio, fue desarrollado, con Unity, fue desarrollado, con Unity, y podríamos ver, que no es un juego 3D, es un juego 2.5D, pero este tipo, de herramientas, me sirve para acelerar, ese tipo de, de, construcción, por otro lado, tenemos a Construct 2, yo creo que Construct 2, es como el entry level, la versión, más básica, en la que un gamer, puede empezar a interactuar, y a generar, sus primeros juegos, casuales, es un, es un tool, que está basado, en eventos, a través del cual, simplemente, asociándole, a sus objetos, ciertos eventos, y comportamientos, pueden generar, HTML5, y Construct 2, de Sira, puede generar, igual, tiene un plugin, directamente, hacia Windows 8, hacia las tabletas, o hacia las máquinas, de escritorio, bien, y ya de ahí, hacia adelante, eso ya será tema, de otra plática, para los más valientes, pues necesitan programar, con C++, C++, DirectX, hacer manipulaciones, directas, no les diría, de pixel por pixel, pero sí, si necesitan, obtener un performance, muy adecuado, hacia, hacia lo que están buscando, en su videojuego, DirectX, es la opción, ¿no? Bien, esto es en cuanto a, ya les platiqué, en cuanto al ecosistema, de, números, el potencial, que tiene este mercado, ya les platiqué, un poco, de los tools, y las inversiones, que se están haciendo, el ejemplo, del Halo Spartan Assault, ahora vamos a ver, qué necesitan tener ustedes, como developers, como diseñadores, como entusiastas, qué skills, o soft skills, necesitan tener, para empezar a desarrollar, un videojuego, he tenido la oportunidad, de platicar, con, programadores de videojuegos, muy experimentados, no haciendo juegos casuales, juegos de consola, incluso, juegos como Halo, y ustedes, podrían pensar, pensar que tal vez, son unos geeks, muy raros, con, pelos extraños, y, la barba hasta acá, que solo saben, tirar código, unos y ceros, y, se van a llevar, una gran sorpresa, cuando se den cuenta, que ese tipo de personas, lo que tienen, es una capacidad, creativa, muy grande, si, saben, yo, uno de los factores, comunes que he visto, es, saben mucho de cine, saben mucho de películas, saben ver, cuando una escena termina, y cómo interpretar, una escena, me saben narrar, un personaje, de una película, saben de música, saben de guión, saben de una narrativa, saben lo que hay que escribir, para que alguien, pueda entender, el mensaje, y todas estas habilidades, que les estoy comentando, no son otra cosa, más que lo que encontramos, todos los días, en un videojuego, un videojuego, es como hacer la producción, de una película, tal vez, igual de compleja, no que un cortometraje, no que un cortometraje, sino que una película, más elaborada, hay un guión, atrás del videojuego, hay una narrativa, hay una idea, hay una serie, de personajes, escenarios, y finalmente, hay un grupo, de desarrolladores, que le están dando vida, a toda esa idea, lo mismo sucede, en una película, al final del día, se buscan los actores, se buscan las locaciones, y se rueda la película, y se filma, para que pueda llegar, a las salas de cines, que es el proceso, de comercialización, o producción, entonces, ustedes tienen que ser, unas personas, sensibles, a múltiples disciplinas, no simplemente, corran ahorita, a empezar a tirar código, a descargar, Unity, Construct, DirectX, y empezar a hacer tutoriales, tienen que nutrirse, de otras disciplinas, para que puedan justificar, y tener ideas, más creativas, para su videojuego, todos los videojuegos, al día de hoy, desde mi perspectiva, ya fueron creados, pero, las ideas, al momento de mezclarlas, en el que ustedes mezclen, un Tower Defense, con un First Person Shooter, y que ahora, lo hagan, en 2.5D, tal vez ese, sea la nueva, el nuevo hit, en cuanto a videojuegos, o tal vez, repitan, alguna receta de cocina, pero, el punto ahí, es que le van a meter, creatividad, tal vez su diseñador, gráfico, su artista, está generando, todo un nuevo personaje, un nuevo concepto, un nuevo escenario, y eso es, aunque sea lo mismo, que sea un juego de plataforma, en el que mi personaje, va corriendo, obteniendo monedas, disparando, pero simplemente, por agregarle, este nuevo arte, puede ser, que sea el nuevo hit, de mi videojuego, bien, por otro lado, un programador, de videojuegos, no forzosamente, es un, buen jugador, o un jugador, no, a lo mejor, muchos de ustedes, se la pasaron aquí, toda la noche, en las consolas de Xbox, y dicen, me interesa eso, de los videojuegos, yo soy bien bueno, en los videojuegos, y quiero desarrollar videojuegos, a lo mejor, esa no es su vocación, a lo mejor, su vocación, es ser tester, de videojuegos, seguir jugando, son muy buenos, ya traen muy buenos reflejos, pero no forzosamente, por, haber hecho, el último unlock, en Xbox, yo voy a ser, el futuro creador, de un nuevo videojuego, entonces, también hay que ubicarnos, un poco, cuál es, qué es lo que nos gusta, si lo que nos gusta, es jugar, o lo que nos gusta, es desarrollar videojuegos, bien, ahora, cuáles serían las rutas, o habilidades, yo sé que muchos de ustedes, aquí, pudieran ser, artistas gráficos, tienen habilidades, para codificar, les gusta el choro, como a mí, crear historias, tienen talento, para jugar, son músicos, quieren ganar lana, o simplemente, son curiosos, y necesitan ayudar, a un equipo, a desarrollar un videojuego, tienen que ubicarse, primero, en ese contexto, no pueden ustedes, ser el one man studio, o el hombre orquesta, que pueda, solo, desarrollar su videojuego, y ser, el futuro, Hungry Birds, o el, el Cut the Rope, hay una serie, de preguntas, que se tienen que hacer, es tal vez, bueno, yo soy un, developer independiente, tengo que empezar, a conocer, fundamentos de programación, algunos lenguajes, como C Sharp, o tal vez, yo soy muy bueno, en el marketing, me tengo que enfocar, a como monetizar, ese videojuego, y armo un grupo, de developers, y de creativos, y yo me uno, a esa parte, o simplemente soy, bueno, no simplemente, los respeto mucho, a los diseñadores gráficos, soy un diseñador gráfico, pero, quiero estar involucrado, en el tema, de los videojuegos, hay otro tipo, de herramientas, que no necesitan, que yo tenga skills, como Constructu, para desarrollar, mi primer videojuego, de ahí, pasamos, a una serie, de decisiones, si es, un videojuego, para dos dimensiones, 2.5 dimensiones, tres dimensiones, etcétera, que tan elaborado, y empezar, a seleccionar, una serie, de plataformas, herramientas, y tecnologías, que necesito utilizar, para finalmente, empezar a iterar, o empezar, a llevar mi juego, ya a otro nivel, muy bien, una serie, de tips, al final del día, sobre esta charla, entre más simple, más adictivo, será su videojuego, y por lo tanto, van a generar, más descargas, y más descargas, representan, más dinero, y más potencial, para su negocio, dentro de los números, que estamos viendo, en el marketplace, en Microsoft, hay distintas, maneras de monetizar, la que está de moda, es la llamada, in-app purchases, si, que significa, el in-app purchases, quien de ustedes, ha comprado, maderita, para construir, sus cabañitas, moneditas, borreguitos, para poder, que crezca el pasto, en sus granjitas, etcétera, todos, no, y cuánto se gastan, se gastan, ok, mil moneditas, y este, este cerrito de maderita, me costó un dólar, diez pesitos, no es nada, el juego me salió gratis, los descargué gratis, ese es el gancho, descargue el juego gratis, y mientras, te mantenga jugando, te voy a mantener comprando, entonces, la mayor parte, de ingresos, que están haciendo, los publishers, tanto locales, como los publishers, triple A, es a través, de lo que se denomina, in-app purchases, otro de los mecanismos, con los que están monetizando, es algo que se llama, la modalidad freemium, la modalidad freemium es, descarga el videojuego, de manera gratuita, hay, cuatro, cinco niveles, que son gratuitos, cuando ya estoy muy picado, y voy a entrar al nivel seis, que es en donde está, el gran monstruo, que quiero vencer, pues obviamente, aparece el candadito, y me dice, pues cáete con diez pesitos, veinte pesitos, y ahora sí te dejo, rescatar a la princesa, ¿no? Ese tipo de mecanismos, son los que ustedes, tienen que pensar, dentro de su videojuego, no traten de monetizarlo, solo una sola vez, traten de monetizarlo, mientras el jugador, valga la redundancia, esté jugando, ¿no? bien, otra de las claves, para mantener, el jugador, jugando, es, hacerlo, con, más jugadores, ajá, y es aquí, donde entra, el concepto, de cloud computing, que les mencionaba, en un inicio, y le dejo a Omar, la palabra, para que les platique, un poco de esto, y regresamos con, con los temas finales, listo, gracias Paquito, aplausos para Paquito, por favor, pero todavía no me voy, tranquilos, aquí se va a quedar, va a andar por aquí, listo, gracias, como comentaba Paco, la industria de videojuegos, esta categoría, la que más se consume, por los, por las personas, pero ya es muy competida, tienen que estar pensando, en un diferenciador, en algo que en algún momento, empiece a ser, su juego distintivo, o que tenga una experiencia, diferente, o reforzar esa experiencia, consideren por esto, en algún momento, por ejemplo, escenarios, donde para su videojuego, puedan, en algún momento, integrar lo que es, leaderboard, muy importante, empezar a que la gente, sepa, no solamente en su localidad, sino en cualquier parte del mundo, quien es el primero, quien es el mejor, que le interesa jugar, este juego, conectar este juego, con redes sociales, muy importante, y no solamente, en el sentido de, bueno, ahí está en el muro, y tiene, ganó algo, y se lo reconoce, sino que en algún momento, puedan poner ese videojuego, dentro de sitios, como Facebook, donde millones de personas, van a encontrar, ese videojuego, y van a tener, o necesitar, de una plataforma, que escale, para millones, y millones de jugadores, que se van a integrar, y van a jugar, de manera social, eso es muy importante, adicional, a muy, muy, muy reconocidos, los logros, como mencionaba, tienes un lugar, o un repositorio, donde, tienes un assets, o muchos recursos, de logros, donde muchas personas, puedes decir, oye, yo quiero conseguir, este logro, esta persona lo tiene, y sigo compitiendo, por conseguir cosas, en este juego, así como también, en algún momento, integrarlo, a plataformas, de cloud, que pueden, extender esa experiencia, como Xbox Live, por otro lado, también, la gran experiencia, realmente, de este tipo, de integrar, a todos los jugadores, del mundo, es multiplayer, en hace muchos años, poder jugar, al lado de la persona, que estaba cerca, en el salón, en mi casa, que tenían los amigos, ahora no, lo importante, es consideren, hacer que su juego, se conecte a la red, que se comuniquen, con las personas, que pueden, en algún momento, tener la experiencia, de, no solamente, está en el escenario, o en el espacio de juego, sino, me estoy comunicando, con él, es mi amigo, estamos haciendo equipos, eso es muy, muy importante, para poder extender, toda esta gran experiencia, que les puede ayudar, a tener toda esta capacidad, o esta facilidad, Windows Azure, es nuestra plataforma, de cómputo en la nube, que tiene, diferentes servicios, o diferentes capacidades, que les puede permitir, a cubrir, muchos de los escenarios, que les comentaba, en ese sentido, donde, si necesitan, en algún momento, empezar, con una experiencia, con servicios de, voy a mencionarlo así, cloud gaming, o integrar servicios, de nube, a sus juegos, y en algún momento, ustedes están pensando, cómo voy a invertir, tanto, para poder hacer esto, esto se va a ir ajustando, a sus necesidades, y va a poder ir, creciendo, de acuerdo, a la demanda, y el éxito, que va a tener su juego, sin preocuparse, en que en algún momento, puedan pensar, que van a ser, demasiados usuarios, para, o demasiados jugadores, para la experiencia, voy a ponerles, este video, que representa, prácticamente, la integración, de lo que es, Halo 4, o por qué podemos, en algún momento, integrar, cómputo en la nube, anteriormente, Halo, aunque podíamos jugar, multiplayer, no tenía esa, experiencia, de cómputo en la nube, lo vamos, lo va a explicar, en dos minutos, y vamos a hablar un poquito, después de ver el video, Halo, es una historia, inmersiva, con millones de, millones de, y dedicados, fans, nos entregamos, una experiencia, y engajadora, a estos fans, necesitan saber, cuál es la playlist, hoy, necesitan saber, cuáles son los desafíos, necesitan saber, dónde han sido, cuáles han sido, cuáles han jugado, han tenido más medals, que ellos, necesitan saber, todo esto, y necesitan reactivarlo, y interactuar, con sus amigos, en real tiempo, necesitan, a 100,000, de updates, por segundo, a 100,000, to millions of players, across the Halo universe, we need to get them the right information, to the right device, at the right time, there was nothing off the shelf, that solved the problems, we needed to solve, at the scale, we needed to solve them, so we turned to Microsoft's Extreme Computing Group. Hundreds of thousands of requests per second, across thousands of servers, in real time, these guys are crazy, Pero en extrema computación, esos son los desafíos que nos gustaría tener. Para nosotros, usando Windows Azure fue un no-brainer. La plataforma de servicio permite que nos puedan obtener miles de nodes, abstraciendo el sistema de operación sin tener que preocuparse de una cosa. Nosotros podemos usar el sistema de storage para exportar massive amounts de datos, y podemos usar Service Buses para enviar miles de mensajes a través del sistema sin problema. Ahora, necesitamos un modelo de programación que nos permite que nos salga limitadamente, transcending los miembros de las mismas de la función del sistema de operación real-time. Hemos la acción model de la acción model y construimos un modelo moderno, distribuido a distribuido, moderna, clave, optimizada para Windows Azure. Hemos llamado Orleans, y es el framework que nos permite crear grandes agres de actores distribuidos a miles de miles de machines, y los actores pueden interactuar en real-time. En nuestro lab, hemos testado un de los servicios reales, en un millón de requestes por segundo en un solo 125 de personas. Listo, pero es muy importante que consideren no solamente el poder de cloud, de Windows Azure En este caso, hizo realidad esta capacidad de poder extender y dar esa gran experiencia a millones de usuarios Mencionaron ahí en el video, este framework, o lo explicaron básicamente Orleans Es un framework que está pensado para lo que comentaban Cuando se van integrando millones o millones y millones de personas al juego Cada una de estas personas es una entidad Tiene un estado y está dentro de un escenario, en un espacio virtual Esto lo que hace es que cada estado se esté almacenando En diferentes volúmenes y servicios de almacenamiento de Azure Pero al final para que se puedan comunicar y tengan la experiencia de la interacción en el mapa de juego Todos esos nodos o estos actores se tienen que comunicar, como mencionaban ahí En tiempo real, para poder saber si en algún momento esta persona o este estado dentro del escenario de juego Lo están atacando, es parte de un equipo, aparece en otro lugar Qué puede encontrar dentro de ese espacio Es muy importante, recuerden, no solamente la magia de lo que es cloud lo puede lograr Sino que lo que ustedes implementan en el videojuego También eso es muy muy importante Y bueno, adicional a lo que mencionaba esto Cloud es una experiencia que deben de considerar para extender y tener un diferenciador en sus videojuegos En la idea y en el concepto que tengan del juego Y la otra que en algún momento puede también ser importante es poder extender sus juegos Poder extender sus juegos a dispositivos o aspectos físicos que puedan tener Por ejemplo, les voy a mostrar en este momento, vamos a ver si tiene batería A ver No A ver, vamos a checar Bueno, la idea es poderles mostrar No tiene pila No tiene pila No tiene pila, bueno A mí tiene otra ahí ¿Tienes ahí? Ok La idea es poderles mostrar cómo podemos Si quieres déjala ahí Cómo no solamente la experiencia en el dispositivo, en la parte de videojuegos Es suficiente para atraer al jugador ¿No? Cómo podemos en algún momento Ahí está Emaín Está Emaín Déjame conectarlo Con este Sí Déjenme platicarles un poquito en contexto de esto Es una esfera Es una esfera Se llama Ghost Fero Adentro trae un motor Trae un Arduino Trae una transmisión Bluetooth Trae un acelerómetro Y nos está transmitiendo A un código fuente Que estuvieron desarrollando el día de ayer aquí Omar y Amin y el equipo Ernesto De la tableta Y de su Windows Phone La manera de controlarlo Es la manera de controlar Una Una pequeña esfera Pero Le puedes dar Toda una serie de aplicaciones Dentro del dispositivo móvil En este caso Omar está haciendo Utilizando el acelerómetro Del dispositivo móvil Para controlar y mandarle los mensajes Hacia la esfera ¿No? Así es Bueno Nos podemos tener interacción Con este tipo de Esfera O dispositivo Para poder Piensen no solamente en el juego Que puede ser Tengo mi dispositivo Y puedo interactuar Con este tipo de esfera Por ejemplo Aquí puedo cambiar de color O tengo facilidad De cambiar de color Tal vez no lo alcancen a ver bien Pero estoy rotándolo A ver Muévelo Omar Lo vamos a mover De hecho en este momento Vamos a moverlo Y con un dispositivo Touch Pueden hacer otra interacción El día de ayer Andábamos corriendo la esfera Por todo el Campus Party Y un niño La estaba correteando Este Y la mamá dijo Quiero una de esas Porque así Me traigo a mi hijo Y ahora Vean esta experiencia De juego Por ejemplo Escuchen Tengo música ¿Se alcanza a escuchar? Tengo música aquí Y vamos a hacer Que baile conmigo Que baile contigo Ya eso es demasiado Raro Demasiado gay Tengo música Tengo música Tengo música Bueno, creo que ahí ya no todos ven Pero los que quieran ver más Vamos a estar haciendo unos retos por allá Con Ernesto, con Amin Para que se puedan ganar uno Entonces, terminando la plática Por allá les damos más detalles Vamos a pasar ya al final de la presentación ¿Cuáles son los siguientes pasos? Creo que les diría uno Síganos en Twitter Mi Twitter, arroba Paco Cuevas Y guión bajo Omar Avilés La realidad es que a veces checamos más veces el Twitter Que nuestro correo electrónico Mi correo electrónico es Fcuevas, arroba Microsoft.com El tuyo, Omar, es omar.aviles Arroba Microsoft.com Cualquier duda, inquietud que tengan La podemos ahorita platicar Y si tienen la idea de un videojuego Si necesitan apoyo Si necesitan que les prestemos algún dispositivo Para que hagan ya pruebas Con gusto lo podemos platicar Y lo hacemos Paso número dos Que pasen por su cuernito Pero ya pasaron todos Todos los que llegaron temprano Ya pasaron por su cuernito Todavía quedan más Regalitos, hay más regalos ¿Vas a aventar los cuernitos? Todavía queda ahí una charola de cuernitos Paso número tres Si eres un estudiante Quiero presentarles por acá A Ernesto Ernesto se encarga de un programa Que se llama Dreams Park Para estudiantes Entonces Ubíquenlo Pasen ahorita con él Para que les pueda dar un código Dreams Park Les va a dar acceso A muchas cosas ¿No, Neto? Tienes un reto Comenta ahí Sí, bueno Desde el día de ayer Antes que nada, hola Desde el día de ayer Estamos corriendo un reto Aquí en Campus Party Para todos los que vinieron De descarga Les vamos a regalar Un código de Dreams Park Como decía Paco Donde pueden descargar Tanto cuentas de desarrolladores De Windows 8 Y Windows Phone 8 Visual Studio 2012 Professional No es versión de prueba No es versión de 60 días Es la versión completa Gratis para ustedes Y este Todos los que nos demuestren Que lo están descargando Junto a otras cosas Si quieren más detalles Ahorita vamos a estar allá Entonces acérquense Y pregúntenos Y todos los que descarguen Y nos demuestren Que están descargando Les vamos a dar un boleto Bueno, los vamos a meter En una rifa Que vamos a hacer hoy mismo De una Ultrabook Entonces, pues Los que estén interesados Los que quieran ¿A qué hora va a ser la rifa Del Ultrabook? La rifa va a ser A las 5 de la tarde A las 5 Entonces, pues vamos a estar por allá Cualquier duda que tengan Vamos a estar todo el equipo De Microsoft Y pues ahorita nos vemos Gracias Ernesto Luego, el paso número 4 Por aquí hay muchos Startups Ayer estuve con todos los Startups Allá en Startup Weekend Están los Startup Makers Hay otro programa Que se llama VSpark Ese les da Otro tipo de beneficios No es para estudiantes Es para emprendedores También acérquense Aquí con el equipo De Microsoft Para que puedan Tener acceso A esto Y para mantenerse Un poco al tanto De nuestros eventos Nuestras pláticas Y demás Tenemos una página Ahí en Facebook Que es Microsoft Developers MX Denle like Síganos Y ahí los vamos Estar involucrando De este lado Todos los que ven aquí Allá está Amin Es Technical Evangelist De Windows Phone Está Erika Que se encarga De ver a los Profesionales Del desarrollo Está Carla Que se encarga De ver también Temas de negocio Laura Frías Todo es el equipo De Microsoft Se pueden acercar A ellos Y resolver Cualquier duda Finalmente Ya para terminar Esta charla Y pasar a la sesión De respuestas El mensaje es Hagan Aquello Que genere Envidia A los demás Y ahí podemos ver A este cuate Cómo está disfrutando Comiéndose esas alitas Tal vez no le está Generando mucha envidia Al niño Pero sé que A nosotros Los Game Developers Los que desarrollamos Videojuegos Bueno ya hace hambre Los que desarrollamos Videojuegos Podemos causarle Envidia Al cuate Que está ya sentado Haciendo una aplicación De inventarios Para la farmacia Al cuate Que está ya Resolviendo Un hacking ético Para una red Y demás Siempre nos voltean A ver como Yo quisiera hacer Un videojuego Y por qué no Yo les diría No se limiten A primero Tratar de justificar Si van a vivir De hacer un videojuego Hay muchos Directores de películas Que su ópera prima O su primer película La hacen Y pierden todo Su casa Sus ahorros Su familia Y demás Pero tienen La satisfacción De haber hecho Su primer Película Creo que El mundo Del desarrollo De los videojuegos Y sobre todo Para nosotros Tiene que ser así Apuesten Inviertan Todo lo que tienen Sobre todo Lo que tienen Ahorita es Tiempo Ganas Y generen Su primera experiencia De videojuegos No solo hagan Su primera aplicación Bueno Pues a nombre De Microsoft México Les quiero agradecer Que hayan tenido El espacio Y el tiempo De venir aquí A Campus Party Y pues no me queda más Que darles las gracias Gracias Omar Gracias Silvia Gracias a todos Gracias MSP Déjame comentar algo Y También tenemos un grupo A la sección De preguntas y respuestas Este Mensajes Este Aventamos las playeras A las que hagan preguntas A los que hagan preguntas Ahorita No espérate Ya me dijo Omar Que a los que hagan preguntas A los que hagan preguntas Seguimos playera Tenemos más Las aventamos No se preocupen Sale Pues a ver ¿Quién tiene dudas? Ahora sí todos Pues no Así no funciona Bueno A ver Bueno Sí Esto Tengo dos preguntas Dime Uno Lo que decía mucho De los juegos de aplicación Que descargan A un millón de descargas Lo que quería preguntarle Esos son juegos La mayoría son juegos simples Y sí Llegan a un millón de descargas Pero Los que los descargaron ¿Vuelven a tu siguiente juego? ¿Se vuelven fans? ¿O termina siendo Un one hit wonder? Que no más que termina siendo NVIDIA Que no terminaste siendo Como André Ya Bueno a ver Recapitulando La pregunta es Si los que hicieron Un juego sencillo Llegan a ese medio millón De descargas Y después Ya se vuelven millonarios Y vuelven a repetir La experiencia De hacer otro videojuego Eso es lo que Nos estás preguntando Ok ¿Qué pregunta tan larga? Sí. Ya no la entendimos, ¿podrías entender su pregunta? Resumen Paquito, o sea… ¿Puedes resumir tu pregunta? Si entendí la pregunta es… Tu punto es, ¿qué recomendación es para… si mi juego fue el one hit, nada más, y después cómo volver a hacer otro que pueda ser un hit? ¿Cómo hacer que… si es un juego sencillo, que no se olviden de ti, que no digan, ah sí, un juego bien padre que jugué la semana pasada, lo bajé, lo compré por 10 pesos, y ya lo borré porque me puse a jugar otro juego que compré por 5. Ya, pues bueno, uno de esos mecanismos que les mostraba, el share, ese es uno de los mecanismos con los cuales ustedes le pueden dar vida a su juego, estar compartiendo en redes sociales el link y generando nuevos gamers. Otro es, como les decía, estas aplicaciones freemium las descargan de manera gratuita, y luego le aplican el famoso Seasonality, ¿no? Llega el día de San Valentín y generan la versión San Valentín, lo único que le ponen es un corazoncito a su personaje, o llega la versión navideña y le ponen su gorrito navideño, ¿no? Hay muchos mecanismos, por eso ya son aspectos de mercadotecnia, que para que no muera tu juego, pues bueno, tienes que empezarlo a renovar, y va a llegar un punto en que como un Pac-Man, un Mario, pues no es que mueran, sino que simplemente evolucionan, ya cambian y tienes que generar nuevas cosas. Un juego no va a perdurar, se puede volver un clásico, pero pues no va a perdurar por siempre el mismo número de usuarios orgánicos jugándolo, ¿no? Ahí está la otra pregunta. Tengo una duda respecto a Xbox Live Arcade, ¿por qué se planeó que desapareciera así mismo los canales independientes en Xbox Live y mezclarlos todos, juegos independientes y juegos de grandes? Pues no sería más, no es muy difícil para los jugadores independientes ahora que destaquen sus juegos compitiendo contra grandes desarrolladores? Ya, vienen muchas reestructuraciones alrededor de todo este concepto de cómo tratar a un indie developer hacia acercarse a una plataforma, pero vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar a Xbox One, Xbox One ustedes han escuchado, vienen cosas para los developers independientes y esto sucederá en noviembre. Bueno, yo por ejemplo soy muy buena programando en C++, ¿cómo le haría para desarrollar mi lado creativo o en qué categoría entraría? Una cosa que yo les decía es, no traten de ser el hombre orquesta, el One Man Studio. Hay veces que al que no le sale un dibujito del muñequito de palo y quiere ser el gran diseñador, pues no le sale, ¿no? Y si eres muy buena programando, pues síguele por ahí. Conoce, conoce de herramientas de diseño, conoce de arte y demás, pero no forzosamente necesitas desarrollar todos los skills que se necesitan en un videojuego para poder incursionar en esta industria. Tú te puedes simplemente dedicar a un aspecto, ¿no? No traten de abarcar todos porque al día de hoy yo no conozco a alguien que sea muy bueno codificando, dibujando, comercializando y jugando, ¿no? Sí, a ver acá. Allá, ¿qué? Bueno, bueno, al que tiene el micrófono, perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y mi pregunta es un poco parecida. Tú ahorita comentaste de las personas que hacen inventarios. Yo programo y hago inventarios y hago todo ese tipo de cosas. Yo también me he dedicado eso. El lenguaje que yo uso es en Visual Basic. Esto, vamos, ¿qué tengo que hacer o me sirve este aprendizaje que tengo para incursionarme en los videojuegos? ¿O qué recomiendas tú para poder empezar a introducirme en este mundo? Mira, como tú, durante el entrenamiento de videojuegos que dimos, hay muchos developers que tenemos que comer, ¿no? No nos podemos dedicar todo el día a estar haciendo videojuegos. Entonces, tenemos un trabajo de 9 a 5 en el cual desarrollamos aplicaciones para la farmacia, para la financiera, para bla, 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 que nos pagan por codificar y nos dan de comer. Pero muchos de estos programadores, en las noches, en los fines de semana, en sus ratos libres, empezaron a incursionar en el desarrollo de videojuegos. Punto número uno, sabes un lenguaje de programación, no importa cual sea, C, C++, Visual Basic, C Sharp, Java, JavaScript, o incluso considerando HTML5 como un lenguaje de programación, etc. Todo este tipo de lenguajes te van a permitir hacer un videojuego. Desde un videojuego casual, tal vez una memoria, ya lo podemos considerar un videojuego. Si estás pensando con Visual Basic, desarrollar el próximo Halo, pues no, está difícil, te vas a dar de topes. Entonces, tienes que ubicar tus skills a nivel de programación, para considerar a qué nivel de videojuego puedes llegar. Y después, cuando quieras seguir avanzando, pues vas a tener que empezar a aprender otro tipo de lenguajes y herramientas de programación. Ok. Hola, hace rato decías del diseño de los juegos, que muchos diseñadores son muy buenos. Mi pregunta es, hay juegos que son visualmente muy impactantes y son adictivos, pero carecen mucho de historia y de una profundidad en los personajes. ¿Qué pasa si haces lo contrario? Un diseño más sencillo en personajes, pero una historia buena y profundidad tanto en los personajes como en su ambiente. Hay muchos juegos que han sido muy exitosos, sobre todo en plataformas considerados como juegos casuales. Desde un Stick Ninja, que es un ninja de palito, que va corriendo, pero es tan adictivo el videojuego, que no necesita un equipo gráfico ni de artistas atrás para poderlo elaborar. Hay muchos videojuegos, yo los he visto en otras plataformas, que están desarrollados con personajes a 8 bits, a 16 bits. Y uno podría decir, bueno pues es un personaje que se ve todo pixeleado, no lo invirtieron. Pero simplemente la sencillez de ese personaje, agregándole una buena historia, una buena plataforma o una buena estructura de juego, el playability, los puede hacer exitosos. Mi nombre es Enrique y me pregunta, por ejemplo, un ejemplo breve. Tengo un equipo de programadores y diseñadores y quiero crear un videojuego. El juego toma, por ejemplo, una credibilidad bastante rápida y me pregunta si puedo ir a Microsoft y ofrecerlo como un plan para que lo saquen para otras consolas. Bueno, dentro de Microsoft no se hacen inversiones directas en programadores independientes. Microsoft tiene su estudio de desarrollo, Microsoft Studios. Algunos de los juegos que les mostré son generados a través de Microsoft Studios. Pero hemos visto que hay muchos juegos que en un futuro, en un futuro cercano, vamos a poder introducir directamente a la consola, a la plataforma. El día de hoy, el potencial que tiene un developer independiente de videojuegos está en lo que platiqué el día de hoy. En ese marketplace de más de 100 mil aplicaciones y millones y millones de personas descargando su videojuego en cuestión de unos cuantos días, semanas o meses. ¿Quién tiene el micrófono? Vamos con la última pregunta por tiempo. Seguramente Omar y Paco van a estar acá para que sigan atendiendo sus inquietudes. Entonces, les paso la última pregunta. Bueno, me llamo Elizabeth y mi pregunta es sencilla. Solamente quiero saber cuánto sería el… si yo vendiera mi… bueno, pasara a vender un videojuego en Windows Store, ¿cuánto sería la ganancia que recibirían? El Windows Store, al igual que en otros marketplaces, se maneja en un esquema de coparticipación. Es decir, si su juego cuesta 10 pesos, ustedes se quedan con el 80%, el 70%, el 80% y Microsoft se queda con el 20%. En el momento en que rebasan los 25 mil dólares de ganancia, es decir, su juego está haciendo dinero, en ese momento empieza a reducir el margen. Ya la regué. Es 70-30 y en el momento en que pasan los 25 mil, cambia a 80-20. En ningún otro marketplace sucede esto, ni en Apple ni en Android. ¿Por qué compartir las ganancias? Si estoy siendo exitoso. Acá es al revés. Si estoy siendo exitoso, empieza a reducir el margen que nos llevamos, se lleva Microsoft hacia el developer. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, gracias Hilda y pues vamos a continuar con la sesión. Un aplauso para Paco y para Omar. Van a estar de este lado en lo que resta del Campus Party. Les digo, de verdad aprovechen, aprovechen para platicar con ellos. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener a gente tan talentosa y sobre todo con la apertura de dar las explicaciones tan detalladas como ellos. Tienen muchos regalos también. Entonces, igual de este lado, un aplauso para Paco y para Omar, por favor. Aplausos y luego cachan los regalos. Lo que termina la siguiente charla, vamos a hacer el set up para la siguiente charla para que no se vayan. También es... Abajo del escenario, por favor. Por favor, abajo del escenario todos ordenados. Si van a pasar a platicar con ellos ordenados, por favor. Muchas gracias, Omar. Vamos a hacer el set up para la siguiente plática. Ya anda por acá Cristian Nieva, nuestro community manager de Electronic Arts. La charla se va a tratar acerca de videojuegos y redes sociales. Cómo es que ha impactado la interacción ahora de los gamers directamente con las marcas. Entonces, vamos a hacer el set up para que no se vayan. Quédense por acá.